Este verano, dale like a todo lo que te gusta con tu smartphone Claro desde 1,349 lempiras. Claro presenta la sección económica. El costo promedio de la canasta básica alimenticia subió a 6,807 lempiras durante el mes de marzo. Situación que preocupa a la población porque a esto se le suma el alto costo de la energía eléctrica, combustibles y ahora el aumento al transporte. Benjamín Cepeda, defensor de los consumidores, se muestra alarmado por esta difícil crisis que se acentúa en esta época. Ayer eran otros precios, hoy amanecieron de otra manera, es decir, que conforme se vaya acercando ya el jueves santo y el viernes santo, los precios incrementan de una forma acelerada. Este escenario no solo afecta a los consumidores, los vendedores son los primeros en asumir las alzas de los productos del consumo diario. Doña Gloria Canales lamenta esta triste realidad. Hay que quitar un préstamo más para meterle más al puesto, porque ya no se puede con el total que uno camina, ya no ajusta. Yo hoy no ajusté con el dinero que llevaba, tuve hasta que quitar un producto para pagarlo mañana. No llevaba, no me ajusté pues, el dinero me ajusté, porque la yuca subió a 200 lempiras el saquito y lo estábamos comprando a 1.20. 80 lempiras por saco, entonces todo subió. El limón, uy otros consumen el limón, los cítricos, subió carísimo. Imagínate que un limón, antes lo compraba la gente a lempiras, barato pues, 12 mil limones por 20 pesos, y ahora se está llevando 7 limones por 20 lempiras. Para las amas de casa, quienes generalmente son las que manejan este tipo de compras, la adquisición de alimentos básicos para el hogar se vuelve cada día más complicada. Esto lo vive Doña Leticia Paz. Hay algunas cosas que sí varían, pero hay otras que no. Por ejemplo, el precio de la gasolina es subida enormemente. ¿La canasta básica, los frijoles? La canasta básica, los frijoles. ¿El queso? El queso, todo lo que es lácteos ha subido. Las familias hondureñas con el paso de los días ven cuesta arriba mantener su hogar, ya que todo refleja un incremento y el país carece de empleos, y los que tienen su salario ya no encuentran la manera de maniobrar para poder comprar lo básico para subsistir. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Nelson Montes, les informó Suyapa Banegas. Este verano, dale like a todo lo que te gusta con tu smartphone Claro desde 1,349 lempiras. Claro presentó La Sección Económica. Gracias.